Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una Hoy vamos a tener dos invitados, en la primera parte del programa estaremos conversando con el parlamentario y cineasta Carlos Apurva Y en la segunda parte lo haremos con Richard Fermín quien es alcalde del municipio de Arismendi del estado Nueva Esparta Bienvenido Carlos, gracias por venir Gracias a ti Vladimir Bueno vamos a conversar de un tema bastante grueso que es la problemática minera Pero además a propósito de la creación del llamado arco minero y de los acontecimientos que ocurrieron hace unos días en Tumeremo Me gustaría hablar un poco del problema global, o sea como el estado venezolano está asumiendo esta nueva etapa en la minería en Venezuela A propósito ya de la demarcación de este arco minero que el gobierno hizo también recientemente Bueno, déjame decirle que Y la óptica por supuesto ambiental también de esta problemática Carlos Yo le añadiría un tema que es fundamental, que me angustia Te trajo un material de archivo, un documental que dice Hace alrededor de 30 años, se me cayó la cédula pero no importa Que se llama el bosque silencioso Ahí ya se ha anunciado a Vladimir varias cosas El impacto que se ha generado en las cuencas hidrográficas del sur de Venezuela Las cuencas del caura, la paragua, etc. Con la explotación irracional del oro, digamos la minería ilegal Y obviamente siempre el llamado a la preservación de esas áreas que son hebrais Zonas que están caracterizadas por preservación legal desde el punto de vista de las leyes venezolanas Como son parques nacionales, monumentos naturales, etc. Eso ha incidido de alguna manera en una de las situaciones quizás más peligrosas que tenemos en este momento Y lo digo de esta forma Vladimir, si no nos llueve en abril, marzo-abril Podríamos estar en la presencia de un colapso eléctrico en todo el país Y yo quiero hacer y quiero comenzar con esta reflexión Claro, dicen, el niño no es juego Pero es que lo que no es juego es que la población no tenga conciencia Ante el escenario que podemos estar en este momento planteando Este documental que le doy autorización completa a Globovisión Y todos los canales que lo quieran exhibir Estoy entregando copias en DVD de él Es una reflexión Son puntos a reflexionar sobre el problema social de las zonas del Amazonas y el Estado de Bolívar Sería bueno ver algunas imágenes del documental La deforestación de esa zona El impacto de la minería ilegal llevada adelante por el monitor hidráulico Deforestando áreas y sobre todo activado en lo que son minas de oro de aluvión Es un tema realmente dramático Yo creo que la tercera, la cuarta y la quinta república Se ha quedado, digamos, con una inmensa responsabilidad De no haber actuado con política seria En un área fundamental y vital Desde el punto de vista de nuestra soberanía ecológica Es decir, áreas que significan Me tienen nervioso Ajá, sí, ahí están las imágenes ya del ¿Qué debo hacer? Sí, ahí están las imágenes, precisamente, parte de las imágenes del documental Y es pertinente este material para que sea un elemento Digamos que contribuya a la reflexión de lo que está sucediendo Creo que entre las omisiones que se han realizado en el país Es la consideración desde el punto de vista cultural De lo que es la actividad minera, de la pequeña minería Y esa actividad de 200 años en el estado de Amazon y en el estado de Bolívar El haber implementado políticas que no considere, digamos, esas poblaciones Para saberlas integrar de una manera armónica Es lo que nos lleva a esta situación bastante particular en este momento Y no te estoy hablando del arco propiamente minero Te estoy hablando de áreas como son las cuencas hidrográficas El Caroní, Caura, La Paragua Podríamos estar dos programas hablándote de lo que ha sido de alguna manera Otra mi experiencia en esa zona Creo que lo fundamental en este momento Por la coyuntura y por las realidades que se afloran En medio de lo que es situaciones bastante particulares En lo político, en lo social, en lo ecológico Y sobre todo en lo económico Cuando se habla del arco minero Que quiero dejar claro, creo que es importantísimo Y es una responsabilidad del estado Estoy absolutamente de acuerdo Que arquear, que monitorear Lo que es la riqueza de nuestro país En la certificación de reservas Si se va a certificar es porque se va a explotar, ¿verdad? No, vamos a certificar Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Vamos a ver cómo le van a entrar a eso Vamos a respetar el quinto plan de la patria En el punto 5 Vamos a respetar la constitución nacional Es posible respetar Pero vamos al encuentro de esas riquezas Y yo me pongo en positivo Yo creo que es la posibilidad de discutir Amazonas 240 mil kilómetros cuadrados No, 240 mil kilómetros cuadrados del estado de Bolívar Y Amazonas 180 mil kilómetros cuadrados Junto con Apure y el Delta del Orinoco El 60% del territorio De manera que estamos hablando Zonas que no tienen una densidad de población realmente alta Pero que, por supuesto, constituyen las reservas de agua Las reservas hídricas del país Y de hecho, en esa zona se encuentra ubicada la represa Ahora, ¿qué garantías hay, Carlos, perdón De que esa actividad se vaya a hacer realmente respetando el equilibrio ecológico Respetando los límites en materia ambiental que deben respetarse? Porque la minería de por sí es una actividad Depredadora Depredadora No, y es dramático porque ¿O acaso hay un nuevo tipo de minería? Pregunto yo Claro, porque es que si no partimos de estudios serios De evaluación seria De certificación Que tiene que ser el primer paso Certificar qué hay, cómo y en qué condiciones podemos actuar sobre la naturaleza Que es oro de aluvión Yo hasta este momento no tengo ninguna certeza De que una vez que tú deforestas para impactar o desarrollar políticas de extracción del oro de aluvión Hay posibilidad de recuperar esa selva Pero sí hay posibilidad de hacer minería de beta Que es totalmente distinta ¿Con qué criterio y a qué compañía y los estudios de impacto ambiental tenemos que generar? Yo estoy proponiendo, y no quiero que se me vaya esta idea, Vladimir Un gran encuentro, un gran foro Porque está establecido en la constitución como consulta Digamos, interdisciplinaria Integrar las universidades La universidad de Guayana Y las comunidades indígenas que no han sido consultadas, entiendo, ¿no? Continúo, comunidades indígenas Los sectores mineros Las poblaciones mineras Te estoy hablando de 200 años de cultura minera Que no ha sido comprendido Digamos, no ha sido comprendido para integrarlo Desde el punto de vista de generar desarrollo realmente armónico Y parte del fracaso que hemos tenido En la implementación de políticas Es la no consideración de las dinámicas productivas de esos sectores Y tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento Allá en el estado de Bolívar En la troncal 10 En Tumeremo Ahora, pero fíjate una cosa Allí, yo conversaba en días recientes Con la exparlamentaria Annelisa Osorio Exministra del Ambiente también Y ella recordaba que el presidente Chávez Le puso un parado a la posibilidad de hacer Explotaciones en esas zonas, ¿no? Por el daño que esto iba a implicar Hay daños generalizados Y no solamente eso Cuando tú ves el desarrollo social Que se ha generado en toda la troncal 10 Por hablarte, inclusive Donde ha activado las claritas O el 88 El famoso kilómetro 88 Eso realmente es pavoroso El tipo de socialización que se genera en esos pueblos Cosa que podemos corregir Y yo quiero ver Esta propuesta del desarrollo del arco minero No solamente en la certificación de reserva Sino en criterios de desarrollo verdaderamente ecológico Y armónico con la naturaleza Creo que es una oportunidad En la medida que nos Que vayamos al encuentro De los criterios científicos Interdisciplinarios Comunidades indígenas Sectores mineros Cooperativas La comprensión profunda ¿Y qué va a pasar si por ejemplo Las comunidades indígenas dicen Que no están de acuerdo con esta política? Que no están de acuerdo porque Presero el medio ambiente Bueno, es que tú no puedes estar En desacuerdo a priori Vamos a una reflexión Vamos a la consideración de los recursos Vamos a ver De qué manera armónica Pueden ser integradas Si hay factibilidad Desde el punto de vista ambiental Y hay un desarrollo Lo más equilibrado posible Ahora tú vas con No trato de ser ingenuo Siempre en medio de esta coyuntura Creo que tenemos la posibilidad Y no solamente la posibilidad El deber Que en el marco de esta propuesta En medio de la En medio En la circunstancia Que el país Entra en una situación económica Donde el rentismo petrolero Digamos Tenemos que superarlo No podemos quedarnos De espalda A inmensas riquezas Que están en esa zona Y que se entienda bien Lo que estoy diciendo Porque yo no soy Digamos Yo no apoyo a priori La minería Pero creo que hay Posibilidades En algunos sectores Sobre la base Del respeto De la naturaleza Para ir al encuentro De esas riquezas Que son patrimonio Del país ¿Quién da garantías Carlos Y con eso vamos a la pausa Y regresamos ¿Quién da garantías Carlos De que no se van a tocar Cabeceras de los ríos Que no se van a dañar Digamos Recursos naturales Que son los que nos garantizan El agua Por ejemplo Ahorita tenemos Una problemática de agua ¿Quién garantiza Que no se va a grabar Esa problemática en el futuro? Reservas de agua No de Venezuela De la humanidad Vamos a la pausa